Bueno, y en el mañanero de hoy vamos a usar el Zoe Z12 Vamos a cambiar un poquito la sensibilidad, vamos a poner 50 Vamos a subirle 1 Excepto esa 8X, vamos a dejarla así No, pero Mejor caigo acá 1 1 2 2 3 4 9 10 10 10 12 15 15 15 15 15 16 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 17 17 17 17 17 17 17 18 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 19 20 20 20 18 19 19 19 20 20 21 22 21 19 19 20 20 20 21 21 21 22 20 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 22 22 22 22 22 22 23 23 25 22 22 22 22 22 23 24 24 25 25 22 22 23 25 25 25 25 Gracias por ver el video. Este juego es experto en desaparecer gente. Así que no, marica. Quedan siete. 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 ¿Qué pasa? No, 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 no No, marica No, no No, no